¿Qué pasó gente? Bueno, ustedes saben que yo he estado usando el teléfono Google Pixel XL como mi teléfono de diario prácticamente en las últimas tres semanas. Siéndoles honestos a ustedes, fuera del tema de lo que es desempeño, fuera del tema de lo que es la cámara que el teléfono ofrece, wow, prácticamente la mejor cámara en términos de calidad, en términos de calidad de fotos y de videos, un buen estabilizador, y el hecho de que tienes Android 6, lo que es Android puro, vamos a ser honestos, realmente el diseño de este teléfono no es muy bonito, no es muy bonito, y se siente un teléfono como aburrido, así como muy simple, no sé, yo no le veo como tantas cosas en el software, opciones, etcétera, etcétera. Pero este video, amigos, te lo quiero traer porque hay muchos forums, muchos forums en internet, en diferentes websites de gente quejándose, lo cual también me pasó a mí de la carga súper lenta con el cargador que viene con este teléfono. Supuestamente soporta carga rápida, pero aparentemente hubieron varias unidades de cargadores que vinieron en la caja de este teléfono que aparentemente están dando problemas y no están haciendo la carga rápida. Si tú eres una de esas personas que está pasando por eso, sientes que este Pixel XL no te carga muy rápido, a mí en lo personal me ha tomado hasta dos horas, de 0 a 100%, dos horas y 15, lo cual es totalmente inaceptable. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me quejé, me quejé hasta la muerte, llamé a Google, me quejé y les dije, quiero un cargador nuevo y yo encontré que había unas páginas, unos forums donde estaban mencionando un cargador de 18 watts que ofrece una carga súper brutal para este teléfono y si tenías este problema llamaras a Google, te quejabas y Google le estaba mandando a la gente ese cargador. Así que aquí lo tenemos, nos mandaron el cargador después de quejarnos, como tú lo ves ahí, viene de Google y ahí dice 18 watts y ofrece carga supuestamente muy, muy rápida. Aparte de eso, yo recibí la actualización de 7.1.2, lo cual definitivamente vamos a estar probando si hizo alguna diferencia. Así que sin más preámbulo, ya con eso explicado, vamos a pasar a sacar esto de la caja, a ver cómo se ve este cargador y hacer nuestra prueba de carga porque aquí estamos en 4%, no sé si logran ustedes ver aquí lo que es la batería, así que ya prácticamente va a morir, así yo creo que va a ser una buena oportunidad a ver qué tiempo de carga nos da de 4 o 3% hasta el 100%. Hacemos con el desempaquetado. Ok, vamos a hacer nuestro corte aquí y sacar esto de la caja, comentar también, porque yo creo que este cargador, si tú lo fueras a comprar a lo que es la tienda de Google, te cuesta por lo menos como unos 50 o 60 dólares. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ok, amigos, una cosa que sí te puedo decir es que este cable es mucho, mucho más largo que el cable que venía en lo que era la caja original del teléfono. Bueno, yo diría que esto por lo menos son unos, prácticamente unos 6 pies de largo, algo por el estilo. Luego vamos a comenzar con lo que es la prueba de carga. Estamos conectados aquí a este conector, no hay más nada conectado. Antes de comenzar les muestro rápidamente por dónde está lo que es la batería. Estamos en 1%, como ustedes pueden ver ahí, así que prácticamente vamos a agarrar esto prácticamente de 0 a 100%. Vamos a agarrar el teléfono encendido, pero con la pantalla apagada. Aquí lo conectamos, ahí comenzó lo que es la carga, apagamos la pantalla y comenzamos aquí lo que es nuestro timer. Como tú ves, van 40 minutos. Vamos a ver, por lo menos deberíamos haber pasado del 50%. Efectivamente está en 54% y nos dice que nos quedan 36 minutos para lo que es la carga completa. Mis amigos, llegamos al final de la prueba, 1 hora y 48 minutos. Como tú ves aquí, el teléfono recién acaba de llegar a lo que es el 100% de carga. Bueno, mis amigos, ahí lo tienes a lo que era un vistazo al cargador nuevo que nos mandaron para el teléfono Google Pixel XL, un cargador que te ofrece lo que son 18 watts de potencia y supuestamente carga rápida. Como ustedes se dieron cuenta, el tiempo fueron 1 hora y 48 minutos. Realmente, comparado con muchos otros teléfonos, eso es pésimo. Hay teléfonos que se cargan, por lo menos el Huawei Mate 9, de 0 a 100% en 1 hora y 15 minutos y tiene una batería más grande que este teléfono. Pero está mejor que como estaba anteriormente. Anteriormente tomaba como 2 horas y 10 minutos, prácticamente 2 horas y 15 minutos de 0 a 100% con el Pixel XL. Así que amigos, ahí lo tienes. Si estás teniendo problema con la carga, actualízate al Android 7.1.2. A quejate con Google que te manden lo que es a este cargador gratis y eso te debe ayudar por lo menos a mejorar de 0 a 100% tu carga al menos unos 15 a 20 minutos más rápido. Así que amigos, gracias por el video, suscríbete por más y nos vemos más tarde con más videos. Chau, chau.